¡Suscríbete al canal! Y que salvan la vida, aparte de que una gran carga de la película arrastra melancolía y haisajes muy queridos y cercanos al director. Se han escrito multitud de libros, de tratados, de ensayos, la bibliografía es espléndida, la fotografía de Winton Watch es una maravilla, Víctor Yaun hizo una música inolvidable, yo creo que esta es una de esas películas que en raras ocasiones produce el cine. Mi querido amigo Eduardo Torres Dulce, rodeado de no poca bibliografía, ama la película tanto más que el que la pueda amar y nos va a decir muy buenas noches Eduardo. Buenas noches José Luis. Algo de esta verdadera obra maestra de la historia del cine. Es una película para ver relajadamente, el ritmo sencillamente espectacular, puesto que cambia del tono de balada al tono épico, del tono de farsa, al tono de comedia negra. Muchas gracias. Otis Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. Tu eres otro fanático supongo. Creo que es también la gran película de amor y batallas, es decir, porque parece que te está invitando continuamente a contravenir la frase esa de haz el amor y no la guerra, sino a decir haz las dos cosas. Y creo que consigue probablemente el mejor retrato de entornos que se haya hecho nunca, es decir, cada personaje, como decía Eduardo, tiene un mundo detrás. Y lo admirable, por lo menos desde el punto de vista del espectador, es que cada uno de esos mundos además es muy interesante. Te da la impresión de que te gustaría estar dentro de ese territorio, dentro de ese pueblo donde todo el tiempo hay romance y hay batalla. Aparte de cualquier cosa que digamos, es una de las películas más divertidas y más íntimamente bonitas que se pueden ver. Muy bien, muchas gracias. Señor Label, como le dije a usted hace un par de semanas, me parece, íbamos a poner este regalo y usted dije, no me digas. Pues muchas gracias de antemano. Es mi regalo de Reyes. A mí me gustaría revisitar la película recuperando aquellos valores de aquel momento, porque creo que la película es esencial, esta con otra película que se estrenó ese mismo año, Viva Zapata, para entender las relaciones de una pareja en la mitad del siglo XX. En cualquier caso, yo esta noche voy a sostener que es el mejor documento y el más exacto sobre los roles masculinos y femeninos a mitad del siglo XX. No sé si ahora. Y obviamente, sin duda de ninguna clase, sin paliativos. Y para que no te dé el más mínimo miedo, me parece una obra de arte. Muy bien, muchas gracias. Es una película que pertenece a ese género de las irrepetibles, es decir, porque no queda nadie ahora con las posibilidades de poder ni siquiera acercarse a estas personas.